¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Bucca! ¡Pero que me lo tiró toda la mierda! ¡Pero que pasó! ¿Pero que pasó? Ya estamos al aire. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de DENAT. ¿Cómo anda mi amigo Bucca? Bien, muy bien. Tiró todos los micrófonos. Y ahora la gente, ¿cómo nos va a escuchar? Porque la televisión es así, amigo. ¿Cómo le va? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo ha pasado este fin de semana que no nos vamos viendo? Tapu en tapu y cosechándole, loco. Es importante la cosecha porque ahora como vino a primavera, todo florece, la vida florece, las flores florecen y a nosotros nos dejan chino. ¿Por qué no cuentan lo que tenemos? ¡Ah, escúcheme! ¡Escúcheme! 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 ¡Lo escucho con las orejas y no con los ojos, viejo! ¿Me gritó? No, ¿por? Escúcheme. La gente pregunta por qué aúlla cuando termina el programa. ¿Qué es mi mierda? ¿Qué importa la gente por qué aúlla? ¡Bien! ¡Chuc! ¡Chuc! En el día de hoy tenemos tres secciones que a nosotros nos gustan mucho. ¿Eh? La primera de todas va a ser lo mejor de lo mejor. Vamos a tener a bebés que hablan entre sí. Las chiritas bailando que hacen la coreografía esa. Exactamente. Y después también vamos a tener una parejita de nenes bailando. Así que vamos a tener mucho baile. ¿Y saben qué tenemos después? ¿Qué resección viene en el segundo bloque, Buquito? Escuche. A ver, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buquito. ¿Qué pasa? Esa es la sección que viene en el segundo bloque. Y después vamos a tener lo peor de lo peor. ¿Eh? Dedicado a nuestros amigos chileros seguramente. Sí. Vamos a tener también el enojo del señor Rial que ahora le está sacando puta con la línea Loli. Sí. ¿Y usted que no sabe cómo peinarse esas chuzas sucias que tiene? Sí. Hay uno que le va a enseñar cómo peinarse con miel. Muy bien. ¿Con quién? Con miel. Con miel. Yo con la miel hago otra cosa. Así. No importa. ¿Sabe qué? A mí me han preguntado, como a usted le han preguntado por qué su aúllo. ¿Sí? A mí me han preguntado por qué usted siempre está así, con la manito para arriba. ¿En qué lo están asaltando? ¿Hay alguien que lo está asaltando, mi amigo? No. Lo que pasa es que tengo las manos muy cortas, la c*** muy larga y quiero ver el programa. A ver, ¿me la muestra? Sí, claro. Miren. ¡Wow! Bueno, amigo, visto y considerando el miembro que tiene mi amigo, amigos, ya. Lo mejor de lo mejor. El puesto número cinco. Un lenguaje muy particular. ¿Qué es lo que están hablando, compañero? Le dice que si se lo aguanta en serio, lo vaya a buscar y que si no, se saque el pañal. Yo te voy a hacer así y te voy a romper la boca. ¡Qué rubiesitos lindos los dos! ¿Eh? ¡Ese c*** de río! ¡Ah, acá ya sé qué está diciendo! ¡Claro, ya entendí! ¿Qué hay ahí en el piso? Eh, eso es parte de usted, me parece. Parece como una c*** de c***, ¿no? Eh, claro, están diciendo... ¿Y qué quiere decir eso? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, ronché. Bueno, sí, ya está. ¡Pero se pegan, hacen algo, ¿no? Parece el profesor que la paleta. ¿Pero se van a trompear, hacen algo? ¿Se caen, se latiman, hacen algo? Sí. En el puesto número cuatro, Arte con Arena. ¡Ah! ¡Oh, ya me hinchólo! ¡No, ey! Esto, esto sí que es arte. ¡Miren lo que hace esta señora! ¡Esta chica! ¿Lo vio alguna vez esto? ¡Ah, bien, eh! Esto es Arte con Arena. Arte para adivinarte. Sí. Maradona hacía eso en la concentración del 90. Sí, pero la aspiraba entera. Claro, exacto. Pero realmente no lo vea muy difícil lo que hace usted, ¿sí? ¿Cómo que no? Más o menos, la hoja, esto no sé. Pero la hoja la hago, me parece. Sí, la hoja puede ser. Pero espere que todavía no terminó, ¿eh? Vamos a borrar un poco a la música también. Yo lo hacía eso con la punta de la chua, pero como la tengo tan gorda, a veces se iba un poquito el dibujo que estaba haciendo. Claro, no pasa el trazo corto. Exactamente, exactamente. Trazo corto sí puede hacer. Sí, eso sí. A ver. ¿Qué haces? ¡Ey! Bueno, bien. ¡Hola! ¿Sabes que los artistas me tiran los jajos de plato a mí? ¿Por qué ahora qué estás haciendo? No sé, pero ¿por qué? ¿Estás sacando todo lo que hiciste antes, perjudo? ¿Por qué es arte? ¿Qué es grino que va? ¿Por qué no lo hace con un ratrillo? Qué linda. ¿A dónde te está la arena? ¿Eh? ¿Sobre qué tiene la arena? Sobre una cosa blanca, supongo. ¿Qué específico es lo suyo? No sé, debe ser un acrílico. ¿Ahora qué? Saludos a los chicos de The Narts. ¿Te hago un saludo? Sí. En el puesto número 3, coreografía sin escas. Bueno, ya a la primera forma chiquita que sea, yo me la p*** disparado con la p*** puerta. ¡No, no, no! Sí, y esta también. Miren las patas que tiene. Se las chupa hasta la madera. Lar, lar. Bueno, pero miren qué buena que está. Lar, lar. Pero tiene más de 20 esta chica, ¿o no? Larre. Miren cómo se mueve. Cuidado con la nena. ¿Por qué no se mueven así conmigo? Uy, qué rápido hicieron así. ¡Pueden dejar el control de gato! ¡Miren, miren! Ahí está. ¿Se sacan la ropa? ¡Se chupa el... ¡Eh! ¡Que se tocaron las p***! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy, me venía al radar! ¡Ay, sí! ¡Ay, me calenté! Ahora sí. Yo también. ¿Ahora me calenté? Sí. Ahora esto me puede decir que hacen todo esto para poner a la cama y se asustan, ¿eh? ¿Usted dice que sí? Sí, sí. Y generalmente las calladitas son las que más las p***. ¿Son chinas? Algunas sí, otras no. ¿Las chinas tienen la c*** igual que las normales? No, la tienen redonda. ¡Deje el control! ¿Esta china le pega un guac***o? Sí. Sí, claro. Un hachazo, dije. Sí. Pero imagínese a todas estas así vestidas de... Deja de... ¿Qué sé yo? De mucama. ¿Por qué se chupan los dedos? Eso es lo que yo me pregunto. Sí, porque está caliente. Se le debe mojar la casita. ¿Qué se le moja? ¿Eh? ¿Qué? La casita. Debe tener el jardín un poco húmedo. Pero usted es filósofo, usted, por el momento. ¿Tamá? Es filósofo, usted. Ah, bueno, pero la casita es... ¡Hala, amarilla, le pongo una g***a de espalda que me... No, miren los t***os esos. ¡Qué lindos c***os viejos! En el puesto número dos, Malabarman. Esto sí me gusta, ¿eh? Va, a ver. A ver. Uy, qué lindo es el rubio. Sí. Sí, está para pegarle una coj***a. Vamos, maestro, ¿eh? ¡Vamos! Ah, bueno, no. ¡Vamos, genio! ¡Eso! ¡Oh, Dios! ¡Like, like, like! ¡Eche, cae, que! Chupe, chupe. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, qué bien este! ¡Ale, p***o! ¡Dale, a hacer el trago que tengo, trep***os! ¡Uy, roja el c***o! Yo no hago eso, lo mismo lo hago, pero con los h***os. O esté todo con los testículos. Yo sé todo con los h***os. Y después agarro la botella y la agarro con los cantos. Uy, como le doy a toda yo. Ahora, no sé si es tanto para Oun lo que está haciendo, ¿no? No. Porque no me parece tanto, la verdad. ¡Qué risa de p***a que tenés! Tomó p***a, ¿eh? No, no puede asegurar una cosa así, Larry. Me parece. Ahora sí. Sí. ¿Se c***o entre ellos dos? ¿Y el rubio con la de otras? No, porque el rubio es p***a. ¿Qué le está? Bueno, ¿y? ¡Chelker, chelker, chelker! ¿Qué mierda p***a se da? Soy ya que hace. ¡Chelker, chelker! Sí, yo también. Me haría tirar la p***a con un coreano. ¿Por qué? El aburrimiento que tengo. Mira, a ver qué va a hacer el idiota. ¡Cómo buena está! Lástima que mi p***a tiene un agujero nomás. Porque si no haría lo mismo. Realmente no me parece para tanto lo que hizo. No, tampoco. Pero están aplaudiendo como que... Aparte, el último le quedó medio vacío. Están aplaudiendo como que fue único lo que hizo. ¡Oh, qué buena g***a tienes! Sí, claro. Dijo. Sí, claramente se escuchó. Bueno, de pies tampoco. No sé, yo no entiendo, la verdad. Me parece que soy lo que nosotros lo vimos, ¿eh? ¡Andate a la p***a, te parió! O a lavártelo. En el puesto número uno, los niños también bailan. Eh, producción, ya se lo dije 20 veces que no quiero videos en el puesto número uno con niños menores de edad. Porque no puedo decir que me los voy a g***a. Sí. ¿Sabe lo que me molesta a mí? ¿Qué? El atorrante del padre y de la madre que la hace entrenar a esta nena a coreografía. Sí. Porque quiere rascarse los gu***a del día y quiere que la nena triunfe. Los nenes no van a triunfar si no tienen talento, carisma, manga, hijos de p***a. Es verdad. Por más que no vas a practicar a la regordeta esta, va a ser mala igual. No, buh, con la regordeta, ¿le parece? Está regordeta la nena. Sí, es verdad. Miren el nene. ¿Qué lees? ¿Por qué no lo hacen, Clara? Háganlo jugar con la play. Háganlo jugar con la abuelita. Con las mías, con las de ustedes. Háganlo jugar con los nenes. A los nenes pónganle poringa. Así se masturban de chiquitos. No sé si es el mensaje que hay que dar, ¿eh? ¿Cómo que no? La masturbación es buena, buh. A ver, arrancó, ¿eh? A ver. Vamos, ¿eh? ¿Cómo baila la nena? El pido es un p***a. Es un tarajón. Pero la nena oye la barra. Sí. ¿Ahora cuánto lo hacen entrenar por día para que hagan esto, la nena? Mucho. ¿A usted le parece? Sí. Nene, ¿me traes una coca? Parece un mozo. A los nenes hay que hacerlo hacer. Oh, futbolito, tenista. Cosas que dejen en guita realmente, no bailes. Claro, es verdad. ¿Bailar? ¿Quién gana guita bailando? ¿Quién papá de Messi cuando salió? ¿Qué dijo? Me salvé. Bueno, al principio no sé. No, al principio dijo esto de un dolor de p***a. Pero después lo refaccionaron allí en España y dijo me salvé. Es verdad, lo pusieron. Veo que Messi tiene algunos... Es medio border, Messi. Es medio border, sí. Parece medio... Para abajo. Sí, pero no. Pero no es... No, no está. Parece que es para abajo, pero es... No, no está. Bien, no. Es raro por el momento. Eh, producción, no podemos ir a la pausa porque ya me hincho un poco los p***os, ¿no, nenito? Sobre todo el nene que lo veo bien firme de cola y no puedo decir nada. Ahora, entre ellos. Sí. No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Por qué no? No. Son muy chiquilitos. Pero tal es la edad que te daba el cosquillero. No, no, no. Ni siquiera te salía. Tienen cinco o seis. Ah, no, entonces no.